Música Sol Pérez contó cómo se sintió cuando un hombre le filmó la cola en un móvil Sol Pérez estuvo invitada al programa Debo Decir junto a Analia Franchin, María Odonés, Mariano Ovarrio, Juan Manuel Urtubey, Jairo y Gabriel Rolón La mediática Sol Pérez logró consolidarse en el mundo de la televisión y del espectáculo Durante el verano estuvo movilera para NETTV, en Mar del Plata En una de las notas, mientras trabajaba para el ciclo Gente Opinando, sus compañeros desde el piso le avisaron que un hombre que estaba atrás de ella, la filmaba de espalda Epoio Álvarez, conductor del programa, alertó a su movilera y ella no dudó en increparlo Sol Pérez admitió que un futbolista argentino insiste en conquistar su corazón La reacción de Pérez se viralizó, y por ese motivo Luis Novaresio, en su ciclo debo decir, le consultó que sintió cuando tuvo que encarar a esa persona que estaba filmándola sin su permiso Al ver nuevamente el video, invitada dijo, miro el video y me da vergüenza, porque me sentí en un lugar donde en realidad, como que tenía no sé si la necesidad, tenía la Obligación de acercarme a decirle algo, pero yo no sé lo que estaba haciendo el señor Y agregó, yo no sé si me estaba grabando o no, porque yo estaba de espaldas Me empezaron a decir, te está grabando, y hoy en día, con todo lo que pasa, yo no me puedo hacer la que no lo veo Y fui y lo encaré, pero por esto de que no sabes dónde pararte, porque si no digo nada, capaz después salen a matarme porque no digo Y la verdad es que dije, bueno, ya fue, la pregunta de Novaresio que incomodó a Telma Fardín El conductor del programa le dijo que la, bancaba, a lo que otra de las invitadas, Analia Franchín También dijo estar de acuerdo con la decisión tomada por la chica del clima María O'Donnell quien estaba sentada al lado de Pérez afirmó, a mí me encanta lo que está pasando con las mujeres Un montón de cosas que teníamos naturalizadas las ponemos en debate Es un empoderamiento muy importante Argentina es un país en el mundo que están mirando qué pasa